Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Contrabando y traición de los Tigres del Norte. En esta historia, me suena. Contrabando y traición de los Tigres del Norte. Me suena, lovers, ¿cómo están? Porque el día de hoy me encuentro con un invitadaso de lujo en la casa a mi lado, Marco Zapata. ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, muy bien aquí. Muy feliz de estar otra vez con ustedes, la verdad. Qué capítulo tan picante tenemos el día de hoy, me suena, lovers. Pero antes que nada, te queremos preguntar, Marco, ¿qué significa la música para ti? Oh, Dios, la música para mí es todo. Es mi día a día, es mi gusto, es mi hobby. Me encanta tocar la guitarra, me encanta tocar la batería, amo tocar el bajo, amo los sonidos graves, me gusta mezclar música. O sea, tocas varios instrumentos. Sí, y billeteo también, me gusta el tecno, me gusta el house. ¿De dónde nació ese amor a la música? Pues yo creo que en la adolescencia me alejé un poco de la actuación y me dio como la curiosidad de empezar a explorar qué es tener una manera. Otras artes, ¿no? A aprender a utilizar los dedos para hacer arte. Miren nada más, me suena, lovers. Y tienes toda la razón, ¿no? Porque la música nos acompaña, nos ayuda a expresar nuestros sentimientos de una mejor manera. ¿Y tú tienes algún tipo de música favorita? Porque ahorita tienes rancherón, yo diría que eres de bandita. Pues, o sea, creo que conforme vas creciendo te vas haciendo más abierto a los géneros musicales. Tengo mis favoritos, o sea, me gusta el funk, me gusta el rock en general, me gusta el tecno, me gusta el house. Pero, o sea, trova, música de los panchos, no sé. De los, hasta a mí me gusta la de los panchos, me suena, lovers. ¿Te decantas por alguna? ¿Cómo? ¿Te decantas por alguna en específico? Eh, ¿como por algún género? Ajá, ¿por algún género? Especial, pues, me quedo con el punk rock, sí. ¿El punk rock? Miren, uno de los míos, me suena, lovers. Le gusta el rock, a mí también me encanta el rock. ¿Alguna canción favorita? Ay, Dios. Ah, miren, ahora sí lo puse a pensar, me suena, lovers. Bueno, ahorita traigo una canción de Tool, este, que se llama Parábola. Parábola. Sí, 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 es muy, tiene un mensaje ahí bastante psicodélico y lindo. Este, está muy padre, claro. Justamente la música tiene ese tipo de mensajes, me suena, lovers, que uno a veces no los puede expresar, la música así los expresa. Yo te quiero preguntar, ¿cómo sientes que la música puede ayudar a la vida de las personas? Ok. Hay un dicho que dice que la música calma a las bestias. Ok. Y creo que sí, o sea, la música da cierta armonía a la vida y sí va marcando como si fuera un soundtrack, ¿no? De repente, por momentos en tu vida, este, aparecen ciertas canciones, aparecen, este, ciertos géneros y, pues, muy chistoso porque coinciden con lo que estás viviendo en esos momentos. Entonces, no sé, a veces sucede. Totalmente de acuerdo, me suena, lovers. Y si habiendo escuchado esto, pongan música, súbanla a la radio, ¿qué están esperando? Mi queridísimo Marco, ¿qué vamos a ver en este capítulo de esta historia, me suena? Ok, vamos a ver, vamos a ver una gran historia sobre una pareja que se unen para finalmente llevar a cabo ciertas situaciones que se presentan y, bueno, pues, al final de cuentas todo tiene una consecuencia y cuando no eres honesto y cuando haces las cosas por medio del egoísmo, pues, siempre se refleja de una manera no tan positiva, ¿no? Totalmente de acuerdo, Me Suena Lovers, un capítulo que van a disfrutar muchísimo, estilo hollywoodense, ¿no? El día de hoy nos tocó, estamos grabando en la carretera, Me Suena Lovers, se van a identificar muchísimo con él y seguramente algo van a aprender de este gran capítulo. Mi queridísimo Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Te adoramos en esta producción, hombre. Yo los amo. Me Suena Lovers, los adoramos y recuerden que la música se vive aquí en Esta Historia Me Suena. Aquí nos vemos. Gracias. Gracias.